Inventario 15BA 2466, Volkswagen Pointer, modelo 2009 Un Pointer 2009 de color gris Unidad de contenidas en la parte trasera Comenzamos con el motor de la unidad Motor se observa completo Ponemos ahí la batería Buen nivel de aceite en motor Cofre en buen estado, no presenta descuadre El parabrisas no está estrellado, está en buen estado Faro izquierdo en buen estado Parreno en buen estado con el emblema Faro derecho en buen estado Pasia presenta detalles en pintura Raspones en el costado derecho y en la parte frontal Salpicadera derecha en buen estado Llenta delantera, media vida Rempla casero Llenta con desgaste y chipotes Y tapón con daños roto Costado izquierdo, salpicadera izquierda en buen estado Media vida en la llanta Rempla casero, tapón con raspones Marcos de las puertas La puerta delantera es marco La puerta está en buen estado La marca de la puerta trasera presenta descuadre Ambas puertas, su moldura se está zafando Está despegándose La puerta trasera Tenemos daño en la salpicadera Mide vida en la llanta Rempla casero, tapón de agencia con daño Puerta que juela con descuadre y abulladuras Fascia zafada No contamos con la fascia Calabra derecha destruida Calabra izquierda destruida Parabrisas traseras roto El marco de la puerta delantera en buen estado El marco de la puerta trasera presenta descuadre Y abulladuras que se ven a contraluz Tejo lateral en buen estado Interior de la unidad Vestiduras en tela en buen estado El tablero tiene El módulo de estéreo Pero no contamos con la carátula La palanca presenta desgaste Al igual que el volante Asientos traseros Vestiduras en tela en buen estado Y una parte de la cajuela Cuenta con la pedazaría de las calaveras Y ya voy a refaccionar